Y nos vemos con Napoleón que confesó que aunque piensa despedirse pronto de los escenarios, todavía no hace falta una colaboración musical, ¿saben con quién? Por casi 50 años, José María Napoleón ha acompañado con sus canciones a más de uno en sus enamoramientos y corazones rotos. Sin embargo, ahora el poeta de la canción está preparando su retiro para siempre de los escenarios. Yo me retiro por voluntad propia, porque todo en la vida tiene, todo es cíclico y nuestra carrera es cíclica también. Hay que marcharse a tiempo, pudiendo hacerlo muy bien, que la gente te recuerde con cariño, con afecto. Yo quiero retirarme en plenitud de facultades, con el favor de Dios, quiero agradecer a Dios y a la vida y a todas esas personas que me han hecho estar aquí. El Hidro Cálido busca despedirse de su público con presentaciones icónicas para así agradecer tantos años de éxitos. Me gustaría despedirme en el auditorio aquí de la Ciudad de México y me gustaría hacer mi despedida en la Plaza Monumental de Aguascalientes. Lo único que pretendo con esto es agradecer por tantos años, por tanto tiempo que ha transcurrido y sigo yo, no sé si en el gusto de muchas personas. Aunque se aleje de los escenarios, seguirá trabajando en su gran pasión, que es la música y la composición. Lo que yo pretendo es seguir escribiendo, me gusta mucho escribir poemas y versos, seguiré haciéndolo y por qué no pensar en escribir canciones para otros cantantes, eso es lo que más me gustaría hacer. Al dedicarse 100% a componer, buscará darle temas a intérpretes que nunca han cantado sus canciones e incluso ya tienen mente al primero. No me ha grabado Luis Miguel nunca, por ejemplo, y ahora tengo una canción que por ahí estoy guardando para el momento en que suceda. Se llama Agua y sed la canción, Agua y sed. Habla de el contraste tan grande que hay entre el agua y la sed y cuando no puede ser posible ni siquiera un sorbo de beber de esa agua. Ese es el tema de la canción. El gran José María de Napoleón. Cómo lo admiro, ¿eh? Cómo lo admiro, ¿eh? Cómo lo admiro, ¿eh? Que se ha levantado la pobreza, la riqueza. No, que no se retire. Mira, es un hombre que ha salido de la adversidad, de la enfermedad, ha conocido la riqueza, la pobreza, estar abajo, estar arriba. Es un hombre que, híjole, se ha reinventado mil veces, ¿eh? ¿De qué hablas? Ah, o sea, de la situación laboral y económica, amigo, y emocional también. Pero bueno, lo queremos y le mandamos un abrazo a Napoleón. No te retires, Napoleón. No, no te retires. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.